Hoy voy a hacer algo, ya he dicho, que no he hecho nunca, que es una animación en Procreate. Evidentemente, vamos a ver lo que sale. Es una idea que tengo en la cabeza. Tenía ganas de aprender a hacer animaciones. Yo he hecho animaciones, pero como se hacía antiguamente, en libretas de papel, que en la esquinita se dibujaban cosas y se movían. Después intenté también hacer animaciones hace poco, hace unos años. No, menos de unos años, hace un año así, con dibujos. O sea, yo hice 20, 30 dibujos y después los fotografié, ese tipo de cosas. Pero, claro, esto es más guay. El Procreate mola más. Entonces, mi idea es hacer la animación con esto. Fíjate. Es un dibujo mío. Aquí está. Son líneas. Un dibujo de líneas. Es como una mujer león. Es de una modelo que nos posó y con una careta de león. Y voy a dibujarlo y quiero que se mueva la cabeza, que mueva las manos. Un poquito, ¿no? Un poquito. Y además todo con líneas, porque me interesa mucho la línea. Me estoy dando cuenta que me estoy olvidando de la línea y a mí la línea me encanta. Bueno, no he emocionado porque son líneas en un papel, ¿eh? O sea, que tampoco, ¿verdad? No es nada que yo vea que sea una cosa obscena ni nada de eso, pero si vosotros lo veis así, pues ya es problema vuestro. Son líneas en un papel y ya está. Lo que sí voy a hacer antes de nada es, a ver, mira. Aquí está. Dibujo digital, no. Aquí. Esto lo vamos a quitar. Esto lo quitamos por aquí. Y ya está. Y voy a empezar a dibujar. Hacer este mismo dibujo. Con, a ver. Aquí estamos en Procreate, en una capa, en la primera capa. Vamos a hacer, pero, claro, para moverlo. ¿Crees que Procreate merece la pena por su precio? A mí sí. A mí sí me ha merecido la pena. No sé ni cuánto cuesta, pero, verá, yo como vendo, como mi obra se vende y tal, pues sí, es una herramienta más. Además, yo es que no miro... Mira, en temas de pintura yo nunca miro los precios, sinceramente. O sea, no... Si algo lo necesito, me gusta, lo quiero comprar, lo compro y... Son 10 euros, dice aquí. ¿Qué 10 euros que es? 10 euros no es nada. O sea que... Bueno. Vamos a eso. Primero, lo que iba a decir, que voy a dibujarla, pero por partes. Si quiero mover la cabeza, después trabajaré la cabeza. Si quiero mover la mano, trabajaré la mano y así. Vale. Hola Antonio, saluda desde Uruguay. Venga, vamos al lío. Lo primero que voy a hacer es... Vamos a coger un color... Un marrón oscuro. Y voy a probar la línea. Vale. Esta línea mola. Esta línea está bien. Es el pincel Blackburn. Deshacemos. Y vamos a dibujar primero la cabeza. ¿No? Venga, vamos al lío. A ver la cabeza... Del tirón... Así. Aquí la orejita. Aquí viene... Como unas líneas en la frente. Los ojos. Ahora le daré con pincel un poco más grueso. La nariz. Pero todo en línea muy suelta. Es que quiero hacer como el experimento de hacer algo como muy suelto. Muy... No sé. No sé cómo va a salir. Lo mismo sale muy bien o lo mismo sale muy mal. Pero bueno. A ver qué tal. A ver. Aquí iré al cuello. Y... Yo creo que... Con esto así... Esto es como una especie de careta. De león. Que se puso esta modelo. Que yo creo que además la vamos a hacer... Vamos a poner un poco más pequeña, ¿verdad? Ahí. Ya está. Vale. Y ahora voy a poner el pelo un poco más... O sea... No, pero... Sí es esta, ¿no? No. Sí. De dibujo. Este, este. Ah, no me sale... Lo que yo quiero. Vale, vale. Ahora sí. Un poco de... De oscuridad en el pelo. Para que tenga una melena... Leonina. Y... Y poco más. Así que sea de líneas sueltas. Yo no sé cómo va a salir esto. Yo tengo todas las mejores intenciones. Pero... No lo sé. Vamos a ver. De momento no quiero usar color. A ver qué tal. Hola, hola. Por aquí me estáis saludando todos y todas. ¿Qué programa usa? Estoy usando Procreate. Procreate. Vale. Ahora vamos con otra capa. Siguiente capa. Pincel un poco más pequeño. Y vamos a hacer... Un brazo. ¿Ve? Demasiado grueso. A ver. Un poquito más. Vale. Ese está bien. Uno de los brazos. Que va a estar así. Con el dedo. Aquí un dedo. Aquí el otro. Aquí el otro. Y el otro. Vale. No. ¡Ah! Claro, es que como lo hago casi con líneas... Pero no pasa nada. Si lo hago... Mira. Una de las cosas que yo digo siempre es que... Si lo has hecho una vez... Lo puedes hacer dos. Tres y las que quieras. O sea que no pasa nada por borrar algo que tú ya hayas hecho. ¿Me entiendes? Vale. Ahí tenemos el brazo. Seguimos. Otra capita. Vamos a hacer el torso. Así. Hay que mirar bien. Tengo que mirar bien las líneas del dibujo. Para que sea... Bueno. El torso directamente... Lo voy a hacer... Con la... Con la cadera. Ahí. Solo con líneas. Y el pie estaría por ahí. Mira, esto es lo que... Tanto... Decir que... Esa mancha negra es la que tanto... Os gusta. Pues mirad. Son líneas. Líneas en el espacio. Queridas amigas. Ya está. Ah. Espera, espera. Esa línea recta... No. Ahí. Aquí la cadera. Aquí iría... La rodilla. Vale. Esto estaría así. Más o menos. Esas líneas negras que tanto os gustan. Ya tenéis una idea preconcebida de lo que quieres animar. O vas a improvisar un poco bajo la marcha. Las dos cosas. Las dos cosas. Quiero la cabeza voltearla. Que nos mire un poco. Y hacer algo con las manos. Y no sé si además... A lo mejor... Hacerla que respire. O sea que el pecho a lo mejor... Haga... Así. No lo sé. No lo sé. Bueno. Justo por un vídeo de YouTube... Me estaba pasando por acá. A ver qué tal. Porque la verdad... Me gustan sus vídeos. Y mientras veía como el trailer del canal... Y le daba a seguir. Empezó directo. No pude poner esto hasta que pasase el tiempo seguro. De hecho. Bueno. Muchas gracias por estar por aquí. El friki Andrés. El friki Andrés. Venga. Pues vamos a darle... La siguiente capa... Pues es que... A ver. Se me han ocurrido muchas cosas. Se me han ocurrido... Ideas que iré desarrollando... A lo largo de este tiempo. Una de ellas es, por ejemplo... Hacer un dibujo a línea. Y dentro de las figuras de... De mis dibujos. Dentro. Que ocurran cosas. Pero cosas con líneas también. Y que se muevan. ¿No? No lo sé. Ya te digo. Voy a... Mira. Voy a ir... Probando... Historias. Aquí iría un dedo. Aquí iría otro. Aquí el otro. Vale. Eso sería... La mano... Hecha con línea. Pum. Vale. Pues ya lo tenemos. Quizás la... Ah. Espera. Espera. Quizás la cabeza... Vamos a... A trabajar un poquito más. A ver. Aquí el ojo. Vale. Ahí estaría. ¿Estáis de acuerdo, no? Ese señor hace arte genial y tranquilizador. Dice por aquí. Bueno, gracias. ¿Cómo está, Antonio? ¿Qué se necesita para ser artista? Pues... Trabajar todos los días. Uso iPad. Y estoy usando el Procreate. Procreate. Vale. ¿Qué hacemos para animar? Vamos a ver. En galería... No. Aquí. El lienzo. Le damos a ayuda de animación. ¿Lo veis? Ayuda de animación. Y aparece aquí abajo una cosa muy bonita. Que es... Ah, vale. No le he hecho... No le he hecho fondo. Da igual. No tendrá fondo. La cabeza. Mira. En ajustes. Aquí está puesto en 15 fotogramas por segundo. Y fotogramas de papel cebolla. Le vamos a poner... Uno. No. Le vamos a poner... Cuatro. No. Vamos a ponerle... Papel cebolla es esto. Es lo que estáis viendo. Que aparecen los dibujos simultáneos. Pero no dibuja encima de ellos. A ver. Ah, vale. Pues creo que... No... No, no. Claro, claro. Esto no puede ser así. Bueno, lo voy a intentar. Vamos a poner sí. Aquí voy a... A trabajar la cabeza. Primero. Aunque claro. Ahora... Me van a aparecer... Si reproduzco aparece esto. Claro, claro, claro. Tenía que haberlo hecho todo junto. Vale. Eso es fácil. Nos vamos aquí. Y las cuatro capas... Bueno. Ahora. Se me juntan en una. ¿Habéis visto cómo se hace? Y Shorri se ha suscrito con Amazon Prime. Muchas gracias, Shorri. Ahora sí. Ajuste. Papel cebolla. Le vamos a poner uno. Y... Duplicamos. Pon... Ya está duplicado esto. Esto. Ahora, ¿qué hacemos? En esta duplicación... Tengo que hacer que se mueva... La cabeza. ¿Cómo hago que se mueva la cabeza? Pues... El ojo. Está muy fuerte. Vamos a hacerlo desde cerca. El ojo. Lo traería más para acá. Pero qué raro que no me aparece el papel cebolla. Ah, porque no lo he establecido como fondo, ¿no? A ver. Duplico. Vale. Y esto... Lo vamos a poner como fondo. Ahora sí. No, 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 no. Ajustes. Ninguno. Uno. Bueno. Vamos a ver. Esto lo pongo para acá. Voy a hacerlo. Voy a hacer una prueba, ¿eh? Yo te digo que estoy probando. Esto me lo traigo para acá. Pero esto me debería salir difuminado. Y no me sale. Me sale aquí. Qué raro. Ahora estoy moviendo capas. A ver. Qué raro, qué raro, qué raro. Opacidad. Sí. ¿Dónde está? Opacidad del cebolla. 60%. Sí, pero está bien. Sí, estaba bien. Al 60 estaba bien. Vamos a ver. Esto lo hemos puesto como fondo. Lo quitamos de fondo. Este segundo fotograma. Ya está. Y este... Y el tercero... Es este. Pero qué raro que no me... Porque antes he hecho como una prueba y esto me había salido. No sé. No sé. Vamos a seguir probando. Vamos a hacer el pelo más para acá. Ah, claro. Pero tengo... Tendría que borrar lo que estaba antes. Ahora el pelo sí se mueve para allá. Ah, claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Esto es lo que ha pasado. Ha sido un... Se me ha ido un poco la cabeza. Tengo que borrar lo que hay antes y encima dibujar la nueva cabeza. Es que yo también estoy un poco... ¿Lo ves? Como hay algo... Digo, algo no me funciona. Claro, borro esta cabeza. Atención como ahora sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Esto. El pelo nuevo. Por aquí. Y más pelo. Ta, 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 ta. Ahora sí, ahora sí. Ahora vais a ver. Vale. Y entonces el pelo ahora vendría por aquí. Y este más para acá. Y este pelo más para acá. Para que la cabeza se mueva un poco. La línea. Más finita. Hola Antonio. Saludos desde Quebec, Canadá. Descubrí este canal. Gracias a Jordi. Igual. Gracias a ti estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y nunca en mi vida había estado tan interesado en el arte. Pues bienvenido. Bienvenida. Y más cosas que vas a aprender que ya verás que guay. Mira. Hago esto así. Porque... Ahí, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Lo veis, no? Ahora sí se va a mover. Esto por ahí. ¿Entendéis lo que... Lo que estoy haciendo? Mira. Este segundo no lo entiendo. Ahora. Bueno. ¿Veis? 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 Este se mueve un poco para acá. Esto lo dejamos así. Aquí. Muchas gracias. Porque... Lechero Fed. Está realizando un raid con un total al lechero. ¿Qué tal? Con 63 participantes. Bienvenido y bienvenidas a todos. Yeah. Muy buenos días. Muy buenas. Lechero Fed. Aquí estoy intentando hacer una animación. Mi primera. En Procreate. Y... Y como es la primera. Pues... Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Está intentando mover esta cabeza. Bienvenidos a todos y a todas. Y... Y fijaros. Venga. Ahora quitamos otra vez la cabeza. Y la vuelvo a dibujar. Moviéndose un poquito más. Lo que pasa es que va a quedar un poco raro. O sea. Creo que va a quedar raro. El hecho de que... Se mueve en tres dimensiones. Siendo una línea. ¿No? Mirad. Ahora. El ojo. Me lo traigo para acá. Es un poco un movimiento muy brusco. Yo sé que es un movimiento muy brusco. Pero bueno. Es una prueba. Ya te digo que es una prueba. Este otro ojo para acá. Ahora sí. Las orejitas se verían un poquito más... Más así. Ahora el pelaje... Estaría por aquí. Le ponemos más grueso. ¿Qué tal? Tiene pinta de ser... Tos chungo, ¿no? Sí. O tos chunga. Es tos chunga la... La leona. La leona. Es un dibujo. Es un dibujo mío de... Un boceto de las sesiones de dibujo que todavía se hacen en mi academia. Que se hacen los viernes. De 7 a 9 de la tarde. Y los lunes por la noche. Por lo... De... Creo que de 9 a 11 o así. De 9 a 11 de la noche. Que eso fue una cosa que empezamos... Mira. Aquí está. Sigo. Yo voy trabajando y os voy diciendo, ¿vale? Esa es una idea que empecé hace tiempo, hace muchos años. Porque a mí me habían dicho mis maestros que en Sevilla... En el Ateneo de Sevilla se hacían sesiones de dibujo los miércoles por la noche. Y iban los maestros y... Y sí, los maestros de entonces, ¿no? Hacían las sesiones de dibujo por la noche. Y después se emborrachaban, se iban por ahí. Cosa que nosotros, claro. Yo eso no lo... Alguna vez eso emborracharme a lo mejor tampoco, ¿no? Pero que sí es verdad que hubo una temporada, sobre todo en los años 2000... En las que después de las sesiones de dibujo de los miércoles... Sí salíamos por ahí. Entonces nuestro fin de semana empezaba los miércoles. O sea, fíjate el plan. Un fin de semana empezando los miércoles. Y al jueves pues salíamos también y tal. Fue una temporada en la que... Recuerdo que trabajé mucho. Pero también salí mucho. Salí mucho por la noche. Y ya se me han quitado las ganas de salir, la verdad. Ya si salgo es con algunos amigos... Buenos amigos. Me gusta la cena. Que acaba la cosa en... En un karaoke o en una cosa así. Me parece bien. O sea, que sí. Que no... No te digo que no. Pero que en principio... No sé yo de... De mucho de salir así. Mira, vamos a ver... Vamos a reproducir para que veamos un poco cómo queda. ¿Lo veis? ¡Qué raro, eh! ¿Lo veis, no? Antonio, hazle caso a New Suscriptor. ¿Qué me ha dicho, eh? Dice... Recomiendo hacer las tres poses principales del movimiento. Y luego ir rellenando los fotogramas intermedios. Sí, sí. Es buena idea. De todas formas... También otra cosa buena... Es duplicar esto, ¿no? O sea, me habían dicho duplicar cada fotograma para que el movimiento fuese más suave. ¿No? Mira, este... Y este es igual. Este... Y este no es igual. Con lo cual... Este... Lo duplicamos. ¡Pum! Este... Lo duplicamos. Este... Lo duplicamos. Y este... Lo duplicamos. Claro. También aquí... Si le damos a... A menos fotogramas por segundo... Pero claro, sale como muy... Bueno... Mola también. Y a muchos fotogramas por segundo... Pues sale así como... Como que está loca. A ver, 14 fotogramas por segundo. Claro, lo guay es... A ver... Ahí se están moviendo. Entre más fotogramas, más lento va la animación. Me parece. Claro. Claro que sí. Por eso hay que ir haciendo muchos fotogramas. Ya digo, estoy haciendo una prueba. Dice que realmente las animaciones están a 30 o 60 frames por segundo. Ya... Incluso... Bueno, más que a 30 o 60... Yo diría... A... A 24 frames por segundo, ¿no? Son las animaciones normales. Yo sé que las hay a 60. Pero... Pero también se hacen a... A 24 creo que es lo normal. Me parece, ¿eh? Me parece. 24 también puede ser, sí. Claro. Lo de duplicar fotogramas lo hacían los dibujos animados de 12 frames para reproducirlo a 24. Claro. Bueno, vamos a hacer... Esta mano. La vamos a mover un poco. Vamos a mover los dedos. A ver... A ver... Borro la manita. Y... Bueno, en realidad he duplicado demasiado pronto. Porque no tiene que haber duplicado porque... Ahora lo quito. Y la mano esta la vamos a mover... A ver... El dedo gordo... Lo vamos a poner un poco hacia arriba. Este... Lo vamos a mover así para abajo. Este un poco para arriba. Y este... Así. Y el pequeño... También un poquito. Vale. Aquí tenemos una. Esto lo vamos a quitar. Eliminar. Vale. Aquí tenemos... A ver... Qué cosa, ¿no? Qué cosa más extraña estoy haciendo. Sí, sí. Obvio. No digo que lo hagan 60. Solo... Tire un datos así nomás. Vale. Este es el segundo. Venga. El tercero. Tercera mano. Vamos a... Espera. En ajuste vamos a quitar... Sí. Un fotograma para ver cebolla. Lo vamos a cerrar un poquito más. Aquí. Este dedo igual. Vamos a cerrarlo un poco más. Este dedo lo vamos a dejar para arriba. Y este también cerrarlo. Y el pequeño también. Vale. Este entonces lo quitamos. Este fotograma... Lo quitamos. Este está. Y este... Lo quitamos. Este está. Y este... Lo quitamos. A ver. Bien. Mira la mano, ¿eh? Mira lo que hace con la mano. Bien. Hacer una animación de 5 segundos es muy lento el proceso. Ya, ya. Sí, pero a mí me gustan este tipo de cosas, ¿eh? Venga. La otra mano. Vamos a moverlo. Ya te digo, esto no es para nada, ¿eh? Esto no lo voy a convertir en un NFT ni nada. Sino esto es que estoy probando. Estoy probando. Estoy probando. Evidentemente para en un futuro hacer obra mía que sea en movimiento. Pero que por ahora solo quiero eso, ver cómo, pues probar, cómo hacer manchas, ¿no? Bueno, aquí está. Vamos con la otra. Y esto ya sería... El dedo ya casi cerrado. Aquí también. Este dedo arriba. Este ya súper abajo. Y el meñique para acá. ¿Os gustan este tipo de animaciones o os parece que no tiene mucho interés? Pregunto. Y ya por último... Espera. Este dedo aquí. El dedo gordo por aquí arriba. Este abajo. Y este completamente casi cerrado. Mira, mira, mira la mano. Ah, la mano mola, ¿eh? Está entrete. Tengo a Dalí queriendo hacer arte con cosas que encuentra en mi pieza. Me gusta. Se parece a usted, dice. A ver. Vamos a ver. Mira. Interesante. Diferente a lo habitual. ¿A que sí? ¿A que es como... No sé, a mí me hace gracia. Me hace gracia. Esto, trabajado tranquilamente y todo. Ahora vamos a hacer... Que respire un poco. O sea, poner el pecho para arriba y el pecho para abajo un poco. Vamos por el primer clip. Esto lo dejamos así. El segundo. Voy a intentar hacer que respire. A ver si sale. Vamos a poner el pecho para abajo primero. Este también. Pero muy sutil. Vale. Tercero. Más para abajo. Un poquito. Un poquito solo. Por aquí así. Cuarto. Un poquito todavía más para abajo. Y después vamos a subir. Así. Quinto. Lo subimos un poco. Para que haya como un movimiento más... Más despacio, ¿no? Así. No. Por ahí. Subimos un poco. Y sexto. Igualmente. Lo subimos. Un poquito más. Y a ver lo que ha salido. A ver lo que sale. Estoy aquí un poco. Vale. A ver. Pues que raro, ¿no? Es raro porque hay líneas que no se mueven. Por eso es raro. ¿No os parece? Esta línea no la he movido. Entonces. Es raro. Por ejemplo. Aquí sí tendría que quitar esto. Esta línea. Y moverla un poco. O sea, así. En el segundo igual. Tendría que quitar esta línea. Y moverla. Ponerla un poco más baja. En el tercero hacemos exactamente lo mismo. Así. En el cuarto igual. Vamos a ver. Vamos a ver. Que sale. Vamos, que la línea más o menos. La estoy dejando igual. Lo que pasa es que. Va a tener sensación de movimiento. Eso sí. Vamos a ver. Ahora. Ahora sí. Ahora ya no es tan raro. A ver. Ahora lo que queda raro. Es que este brazo no se mueva. Pues se debería de mover todo. Un gestito con la mano. Y un guiño suficiente. Creo yo. No, pero queda. Ahora hay que moverlo entero. Porque claro. Si no esto queda un poco. Pero no queda. No sé. No queda feo. ¿No? Vamos. Evidentemente. Haciendo muchos más fotogramas. Quedaría mejor. La mano me gusta. La mano como está. Mira. ¿No? La mano parece que está realizando la. Tiene como un. Tiene como un. Tiene como un tic nervioso. Dice. Efectivamente. Tiene un pedazo de tic nervioso. Que no puede. Y vamos. Sí. La impresión de respirar muy agitadamente. Es verdad. Es verdad. Tendría que hacer mucho más clips. Para que fuese así como lenta. ¿No? La mano está bien. Está pintado. Pero es por la velocidad. Claro. 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 Mirad. Vamos a ponerlo en ping pong. Mira, mira, mira ahora. En ping pong. Al final duplica los fotogramas a la inversa. Y obtiene un ciclo cerrado. También. También. Vámonos con la otra mano. Lo hacemos con la otra mano. Ahora sí. Efectivamente. Vámonos con esta mano. Venga. La primera no. La segunda. Bueno. Me voy a ir con la mano y con el brazo entero. Porque al final. Si no toco el brazo. Es que no queda bien. No queda bien. Venga. Borrando mano. Y brazo. Y ahora. Aunque sea el mismo. Pero la sensación de movimiento. La va a tener. Muchas gracias a James Luke Pique. Por suscribirte con Amazon Prime. Dos meses ya. Dos meses ya. Qué bien. Mira. El dedito este. Lo vamos a sacar. Va a hacer así. Con la mano. Y este dedo. Un poco más para arriba. Este dedo. Que salga. Este dedo también. Que salga un poco para arriba. Y el dedo pequeño también. Ahí ya lo tenemos. Lo ves. Cada vez voy más rápido. Porque. Lógicamente. Me voy haciendo con. Con el tema. Al final. Voy a hacer un dibujito aquí. A lo tonto. A lo tonto. Un dibujito animado. Bueno. Para ser el primero. Pues mira. Es entretenido. Pero. A mí. Este tipo de cosas. No me. O sea. Me gustan. O sea. Sé que es una cosa como. Espérate. Ya le. Ya le iba a hacer un dedo de más. Y el dedo pequeño. Por aquí. Que no me importa. Hacer a lo mejor. 60 dibujos. Para hacer. Dos segundos. Porque. Me parece guay. Ahora borramos esto. Tu 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 tu. Ahí está. Lo veis. Y sobre todo. Si es de línea. Porque la línea. Es algo que. Pues eso. Que me gusta mucho. Aquí ya. Vamos a abrirle la mano. Los dedos. Es que. Para mí. La línea. Esa. Muchísimo. Me encanta. Pero quizás. También. En vez de hacer. Movimientos tan bruscos. Quizás debería. Hacer este tipo de. De cosas. Este tipo de obras. Con movimientos más sutiles. ¿Verdad? O sea. Que no sean tan. Tan. Haciendo así. Sino. A lo mejor. Una cosita sencilla. No sé. Y con líneas sueltas. Eso sí. Una mano. Muy a lo de gonchiele. No. Bueno. Tampoco. Más quisiera yo. Pero bueno. Por ahí estamos. Por ahí estamos. Y lo último. Aquí. Ahí. Ahí. Vale. Ahora. Oh. Mira que guay. Uh. Esa manita me gusta. Esa manita mola. Esta manita. Oye. No me disgusta. No me disgusta. Ahora bien. Vamos a hacer. Lo mismo con este brazo. Es que este brazo se ha quedado ahí. Estático. Mal. Se ha quedado mal. Así que esto no puede ser. Este brazo. Lo tengo que dibujar. Tres o cuatro veces. Y se acabó. No pasa nada. Así. Uno. Claro. Este tipo de animación. Me parece más interesante. Que a lo mejor coger. Un elemento. Imagínate. Cojo. Como he visto por ahí. Vídeos así. Una pelotita. Y la misma pelota. Le doy a. Copy. Paste. Y la muevo. Vale. Es otro tipo. Es una. Es una animación. Pero claro. Esto sí me parece más artístico. ¿No creéis? ¿No creéis que esto sí se puede. Convertir. A lo mejor en. Con una idea interesante. ¿Eh? No así solo. Una mujer leona moviendo. Que bueno que también. Pero no. Una idea interesante. Pero convertirlo en. NFT. ¿Es así chulo? ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Es que se me ocurren. Imágenes poéticas. Para hacer con línea. Imágenes muy poéticas. Así que. No sé. Ya veremos. Ya veremos. Este. Es verdad que el movimiento es muy brusco. Mira. Si te interesa. Los doce principios de la animación. Son lo básico para aprender. Los doce principios de la animación. Sí. Lo miraré. Claro. Es que tu animación tiene más conocimiento y trabajo por detrás. ¿Qué es un NFT? Bueno. Pues ahí. Yo tengo un vídeo en mi canal que lo explica. Guau. Quedó muy bien. Dice por aquí. Bueno. A ver. Ya vamos a... Voy a moverle la parte de abajo. ¿No? También. Voy a moverle la parte de abajo. Porque si no. Va a quedar un poco. Regulero. Ya. Pero vamos. La parte de abajo. No le voy a hacer mucho. No te creas que la voy a mover mucho. Solo lo voy a redibujar. Y se acabó. Así. Este uno. Ahora sí va a quedar guay. También le puedo poner algún color. Algún color. Un toque de algo. Le voy a poner después. ¿Lo ves? Es que ya se me van ocurriendo cosas. Y uno ya no puede parar. Pero. Me interesa mucho. El movimiento de la línea. Y el que cada. O sea. Es que estos son. ¿Cuántos dibujos son estos? Solo esta animación. Pues un montón. Muchos. Pero me. Ahora mira. Me acuerdo ahora. De mi amigo. Ya que ya falleció. Luis Eduardo Aute. Que hizo. Algunas películas de animación. Pero él las hacía dibujo a dibujo. O sea. Que me contaba que. Su familia pensaba. Que él estaba loco. Porque se metía en el estudio. Y se llevaba horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y se llevó años para hacer sus películas de animación. Sobre artistas además. Es increíble vamos. Y recuerdo cuando hacíamos los recitales. Él y yo. Él ponía un trozo de sus películas de animación. Antes de empezar recital. Siempre que están muy chulas. Un perro llamado Dolor. Es una de ellas. Y así. Y la última. Por aquí. Y a ver cómo queda. A ver. Vale. Ahora sí. Ahora sí. El movimiento que más. Que menos me gusta. Es el de la cabeza. Que lo veo como muy. Muy estático. ¿Verdad? Yo el primero que recuerdo. Experimento con editores digitales. Es a Roberto Mata. De Chile. No. Ahora lo recuerdo. Lo que hizo este pintor ruso. No fue Van Gogh. Fue El viejo y el mar. Hemingway. Pintada sobre vidrio. Cuadro a cuadro. Hay una peli de un artista ruso. Que hizo un cuadro. Cuadro a cuadro. Sobre vidrio. Al estilo Van Gogh. Un currazo. Mirad. Es verdad que lo más raro es la cabeza. ¿Sí o no? Lo más raro es la cabeza. Pues la puedo cambiar. Así de claro te lo digo. O sea. La cabeza. Lo que voy a hacer es. Moverla muy poquito. Que la mueva un poquito para adelante. Pero que no se quede. Así como. ¿No? Venga. Fuera. Mira. Deshaciendo mi propio dibujo. ¿Qué te parece? Si no te gusta algo. Pues lo quitas. Y lo vuelves a hacer. No pasa nada. De eso se trata. La voy a mover muy poquito. Esta cabeza. O sea. Muy sutilmente. La voy a mover. Para adelante. Así. Ahora el pelaje se lo pongo. Muy sutilmente. ¿Dónde va? Ahí va. Sutil. Sutil. Esta es una. Uy. Atención lo que apareció por aquí. ¿Qué es esto? A ver. Vaya pedazo de mosca. Mira. Enfoca. ¿Qué mosca es esta? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Mira. Aquí me vienen espías por todas partes. No serás el espíritu de Dalí, ¿no? O era el pajarito que ha venido. Mira. Mi mosca maestrada. Aquí está. Venga. Ponte ahí. A no sé qué. Venga. Que si no me desconcentro. Bueno. ¿Me desconcentro de qué? Siguiente cabeza. La vamos a mover. Un poquito para adelante. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡No! Ahí. Creo que un poquito. No. No me quedo con los porcentajes de los... De los pinceles y me debería de quedar también. Ahí. Las orejitas. Y ahora sí. A ver. 24. Menos. 17. Está bien. Ahí. Suelto. Suelto. Aquí. Que eso después se ve en el dibujo. Chán, chán, chán. Tienes un don con los animales. Es verdad. Aquí los animales... El otro día la mantis religiosa. El otro día. Ayer, creo. Ayer. Una mantis religiosa. Fantástica. Que me... Vamos. Es que las mantis... Yo no sabía que se podían coger. Pero se dejan coger. No pasa nada. Después las soltamos ahí en el naranjo. En uno de los naranjos que tenemos. Y es que es tan bonita. Para mí la mantis religiosa es súper... Otra vez me ha pasado. Es súper bonita, ¿eh? ¿Os gusta la mantis religiosa? Como... Como insecto. ¿O no? ¿Qué insecto os gusta más? A ver. ¿Qué insecto os gusta más? Decidme. ¿Viste el vídeo de TED de la animación de 101 dálmatas? No, no lo recuerdo. Ese no lo recuerdo. La mantis me da miedo. Desde que veía que perseguía a José Miel para matarlo. El ronron de los escarabajos. Las abejas. Decid por aquí. La mariquita. Por aquí. La madre de la culebra. Insectos ninguno. Escarabajos, mariposas, libélulas... ¿Las gambas? ¿Es un insecto? ¿Cómo va a ser una gamba un insecto? ¿Qué insecto os gusta más? El león. El elefante. El... No, hombre. El insecto. La tarántula. ¿No gusta a nadie la tarántula? O... No sé. La serpiente no vale. Que la serpiente no es un insecto. Las gambas no son insectos. El mío es el escarabajo. El escorpión. Las arañas son arácnidos. La madre de la culebra. Sí, sí. Decid por aquí. Venga, me quedan dos. A ver. Dos. No. Mira, siempre... Pero seré tonto. Siempre pasa lo mismo. Lo importante de esto, ya digo, no es ya aprender la técnica de la animación, que hoy día se aprende rápido. O sea, hay tutoriales que te la enseñan y puedes profundizar todo lo que quieras, pero como más aprendes, evidentemente, es haciendo. Pero lo importante es la idea. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a representar? ¿Qué idea tienes para...? Eso sí que es difícil. Hacer algo guay. O sea, estos son ejercicios que son necesarios, porque si yo quiero hacer animación, tendré antes de hacer una definitiva, tendré que probar algunas, ¿no? Digo yo, en dibujos, sí, en dibujos, evidentemente, ya he hecho muchos dibujos en mi vida, pero la animación también es otra cosa. Entonces, eso. Venga, la última. The last. Aquí. La última. Casi que... Otra vez, mira, siempre tropezando en la misma piedra. Así. A ver cómo sale, ¿eh? Porque... Bueno, mejor que la otra, seguro. Yo creo que mejor que la otra, segurísimo. Vamos a ver. Tengo curiosidad por saberlo. Ta, 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 ta. Tu, 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 tu. Al 17. Hacemos el pelo. Por aquí. Oye, el drop que estaba preparando, que lo estoy preparando todavía, va a salir en diciembre, ¿eh? En principio. En diciembre. A ver cómo sale. El drop para los NFTs. A ver qué tal. Ya se está, también os digo que se están revendiendo obras, ¿eh? Ayer mismo se revendió una NFT. A ver. Ahora sí, mira. Ahora sí. Ahora es más guay. O sea, es un movimiento absurdo. O sea, no tiene mucho que... Pero ahora sí. Hola, Antonio. ¿Cuál es tu brocha favorita Procreate para óleo? Pues tengo... Es que tengo varias. Mira. Brochas de pintura, el acrílico húmedo, el óleo, el pincel dentado y pincel redondo. Estos son los que uso. Y de dibujo, el Little Pine, el Whaming y el Freycinet. Pone aquí. Ah, y el Black... Blackburn. El Blackburn me encanta. Bueno. Aquí lo tenemos. ¿Qué te parece? Ahora, pero... Me gustaría ahora ponerle un poquito de... De color. ¿No? O sea, pausa. Ajustes. Fotograma. Ninguno. Uno, dos, tres. Claro, estos son los... Mira. Los fotogramas. Le ponemos uno. El fotograma es el fotograma que está detrás. Que se transparenta. Para que sepa lo que estás haciendo. ¿Me pongo color o no? No sé, no sé, no sé, no sé. Si reduce los fotogramas por segundo, irá más lento y a lo mejor queda mejor. Claro. Siete fot... Vamos a ver. Siete fotogramas por segundo. Sí, pero queda un poco raro, ¿no? Siete fotogramas por segundo. Es que, claro, son pocos dibujos. Son cinco o seis dibujos. Debería haber hecho veinte. Veinte. Lo que pasa es que soy un poco aburrido aquí para hacerlo aquí, ¿no? Pero... Ahora, si lo pongo a... A veinticuatro. A veinticuatro, fíjate. Las manos no molestan las manos, pero todo lo demás sí es demasiada vibración. Mira, doce fotogramas por segundo. Aquí está. Rápido es mejor, como los inicios de tus vídeos, claro. Ah, mira, podía hacer un inicio de mis vídeos así. Esto es en ping-pong. Y esto es en bucle. En ping-pong está mejor, ¿no? Para adelante y para atrás. Bueno. Pues... Rápido es mejor. Para ti, ¿de dónde parte una idea? Eh... Prueba tres. Prueba tres es más o menos lo normal. ¿Tres qué? Sí, dale un color un poco más chulo. Es que no sé. Yo creo que... Que lo voy a dejar así, pero por... No sé. A ver, vamos a probar. Podemos probar algo. ¿Dónde le di color? A ver. Le pongo en los ojos porque... Se trataría de hacer sutileza. Si acaso en las manos... Pero no sé. Por ejemplo... Mirad. Algo transparente. Algo rojizo, así. ¿A cuál le da...? Ah, esto. Sería como darle una cosa así, pero va a ser un lío ya. Va a ser más lío todavía. Nada. Vamos a... Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. Ya está. Yo creo que esta animación así está bien. Va. Es la primera. Para probar. Para ver cómo funcionaban las líneas. Y... Y yo creo que está, ¿no?